Hoy 12 de abril se celebra el Día del Niño Boliviano y se realizan diversas actividades en todo el país, pero vamos a contarles que dos líneas de micro no cobrarán pasaje durante toda esta jornada a los menores como parte de un regalo. Como regalo a los más pequeños de la casa para que puedan llegar al lugar donde lo agasajarán, la gerencia de la línea de micro 72 y 73 del segundo anillo tomaron la determinación que durante esta jornada no cobrar el pasaje. En realidad sí, en el Día del Niño, la línea 72 y 73, como una muestra de agradecimiento, porque los niños son tan importantes para nosotros, le estamos dando el pasaje gratis todo el día, desde las 5 y media de la mañana hasta las 11 de la noche. Y mire, esta línea del segundo anillo tiene lugares muy atractivos, muy turísticos, como es el Parque Urbano, tenemos el Cine Center, que son lugares donde los niños generalmente los domingos, los feriados, acuden. Entonces, justamente viendo esa situación es que estamos dándole la opción para que ellos puedan subir a los micros y puedan ir con sus papás a disfrutar momentos agradables. Padres de familia aplaudieron esta promoción y aprovechan para pedir que también adecúen los micros para los menores de edad. Muy bien, ¿no? Excelente que sean así, para que siempre sea así para los niños, ¿no? Aprovechando usted este día para sacarlo, que disfruten un poquito, ¿no? Claro, siempre, acompañando a mi hijo para que disfruten un rato, ¿no? Porque son los menos tratados y tienen muchas necesidades. En un micro, por ejemplo, a un niño hay que dejarlo en el asiento en que se sienta. ¿Por qué? Porque es pequeño y se puede caer. Entonces, son muchas las necesidades y ojalá que en este día lo recuerden y los agasajen como se merecen. Yo pienso que debería ser también, así como hay para preferencia para los ancianos, también debería haber preferencia para los niños, ¿no? Porque así como son ellos niños, también no pueden ellos sostenerse. No tienen los pasamanos, por ejemplo, ¿no? A su tamaño. A su tamaño de la edad que les corresponde a los niños, sí. Esta promoción es válida hasta las 11 de la noche de este jueves.